Hola, hola carabelitos, bienvenidos a mi canal para este video, como pueden ver estamos en un lugar totalmente diferente al que ustedes están acostumbrados a ver ahora último este video es así, ustedes me ven así como muy relajadita este video va a ser más charlita, vamos a hablar de algo que a mi me hubiera gustado haber escuchado de alguien cercano alguien que me dijera o me diera truquitos de si podía hacerlo, si no podía hacerlo y de cositas así, entonces lo que vamos a hacer es hablar de mi experiencia con la copa menstrual Si, uso copa menstrual tengo un año más o menos si, un año más o menos, no miento, tengo si, un año más o menos año y medio usando la copa menstrual y básicamente es por salud y por ahorro por cuidar el medio ambiente también pero más que nada es por salud les voy a contar un poquito mi historia y ya más adelantito vamos a hablar de esta pequeña copa menstrual que tengo aquí bueno, primero yo soy una persona muy delicada de la piel, demasiado delicada y eso ya es un tema muy personal en sí, pero yo siento que a ustedes también les podría ayudar yo soy una persona muy delicada de la piel cualquier cosa, el polvo me brota o sea, cualquier cosita me causa alguna alergia en la piel y más en esa zona de allá abajo entonces, tengo que tener un cuidado muy, muy elevado por así decirlo y pues al usar toallas higiénicas esto causaba una reacción en mi piel primero era con un tipo de toallas que aquí en Colombia se le puede decir las más costosas cuando inicié mi menstruación lo que pasó fue que mi mamá siempre me compraba como las más costosas que porque eran mejores y todo eso y pues en costosas no quiero decir que sean super, hiper, mega caras igual son toallas sanitarias entonces no había pues digamos que tenía que gastar miles y miles de pesos en toallas higiénicas pero bueno estas tuvieron una reacción muy, muy mala en mi piel o mi piel tuvo una reacción muy mala a estas entonces lo que ensayamos fue comprar las más económicas que una sola costaba como 200 pesos como 200 pesos, 300 pesos entonces pesos colombianos, ¿no? entonces lo que pasó fue que esas sí me servían pero igual sentía como una pequeña molestia como que no dentro de mi parte íntima sino la piel de afuera como que siempre que las usaba me picaba y yo no entendía por qué y así bueno pasó mucho, mucho tiempo así que una vez vi un video de alguien que había probado la copa menstrual se lo dije a mi mamá y mi mamá me dijo algo que a ella pues no sé no le parecía pues a nosotros nunca nos ha gustado como usar tampones usé tampones dos veces en mi vida y también me causó una reacción alérgica un día vi no sabía dónde comprarla no la había averiguado en las droguerías y me decían que no que no no las traían porque la gente casi no las compraba bueno y todo eso le pregunté a varias amigas que y conocidas que si ellas sabían algo acerca del tema me decían que no que no sabían nada de eso que a ellas les gustaba seguir con sus toallas normales entonces un día decidí básicamente buscar en internet donde podía pedirlas para ensayarla esto si no tengo no tengo la página donde la pedí fue una página que me salió por facebook y me sentí confiada porque lo siguiente tenía las indicaciones que he visto en todas partes había gente que ya las había comprado habían dejado buenas reseñas y todo esto al sentirme confiada fue que en todas partes costaba lo mismo en todas partes donde la veía en las tiendas de instagram y en todas partes lo único que me gustó de esta página en comparación a otras es que podía pagarla justo cuando estuviera acá en mi casa es decir me llegaba el paquete y yo pagaba mi paquete entonces sentí que no había ningún problema si digamos si no llegaba pues básicamente no perdí mi plata y ya o mi dinero y ya entonces si así fue como la historia cortita de como conseguí esta copa menstrual ustedes la pueden ver aquí viene en esta cajita eso si venía con una bolsita de tela que la tiré se supone se supone que uno tiene que guardar o debe guardar la copa en esas bolsitas de tela pero esa bolsita botaba una lanita y se quedaba pegada entonces era muy incómodo obviamente no me la podía colocar con esas lanitas así que la tiré y esa es de la marca Aner o Anir no sé como se diga aquí viene como la explicación aquí viene como la explicación de como debes colocártela yo ahorita les voy a explicar un poquito de como se debe colocar la copa y bueno una vez abierta ah bueno aquí dice el color de la copa y la talla son dos tallas talla S y talla L esto va a depender en la página te van a preguntar o tú vas a ver en cualquier parte que siempre vienen dos tallas esto es la talla S es para la talla S es para las personas que aún no han tenido hijos y la talla L es para las personas que ya tuvieron hijos no es básicamente para el flujo o no es simplemente para eso porque las personas que han tenido hijos no sé creo que deben tenerla más ancha entonces sí la mía es talla S y esta no es tan grande bueno si nosotros la comparamos con un tampón sí yo no era experta cuando la compré y sin embargo la primera vez que me la puse me la puse súper bien así que es simplemente que si ustedes no pueden intenten más no se queden con la primera apuesta y decirle no me sirve no es hecha de silicona médica así que no te va a causar ninguna alergia es totalmente lavable tiene una duración de 10 a 12 años ya esto depende de ti si a los 5 años la quieres cambiar puedes cambiarla pero mira todo el tiempo en el que estarás ahorrando de comprar toallas higiénicas o tampones en esos días de mes es algo súper súper bueno para mí por qué simplemente el día que va a llegar mi menstruación lo que hago es echarla en una olla que tengo solo para hervir esta cosita es decir ni siquiera en una olla yo lo que hago es simplemente hiervo agua lo que hago es simplemente que tomo agua hervida y echo agua hervida en este potecito y aquí introduzco la copa menstrual la puedo introducir así la puedo introducir boca abajo como ustedes quieran simplemente que dejarla con agua hervida muy 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 hervida entonces la dejamos ahí este botecito lo uso solo para la copa no vayan a pensar que lo uso para cualquier otra cosa no solo para la copa y pues lo mantengo en mi habitación cuando sé que me va a llegar la visita lo saco hiervo el agua saco de esta manera hiervo el agua la echo lo coloco ahí cuando el agua se enfríe lo que hago es sacar la copa la sacudo para retirar el exceso de agua y procedo a colocarla obviamente voy y la coloco en el baño lo que es súper fácil de colocar y lo mejor de todo es que no es como el tampón eso va a sonar muy asqueroso pero los tampones uno tiene que introducir muy bien los dedos para que pueda quedar en el lugar donde debe de ir el tampón ustedes por aquí en alguna parte de la pantalla van a estar viendo imágenes de la diferencia de donde va el tampón y donde va la copa y todo eso y también les voy a dejar un videito mientras les voy explicando yo también de como se introduce la copa lo que voy a hacer es doblarla si ustedes ven lo que hago es apachurrarla aquí y la doblo hacia arriba o hacia abajo como a ustedes les quede más fácil una vez nos quede como una U la vamos a introducir en nuestra vagina de esta manera entonces vamos a girar hasta que ella se abre y como es totalmente flexible si ven no se siente para nada o sea no he tenido ningún problema de haberme la puesto mal ni siquiera el primer día que llegó o sea el primer día que la usé no tuve ningún problema en de manchado nada absolutamente nada hola que tal que tal que tal muchos ojos eso lo voy a colocar en el video lo que yo tengo que decir a comparación de la copa menstrual o el tampón es que para mi es mucho más incómodo usar tampón que usar la copa menstrual la copa menstrual la podemos usar de 6 horas a 10 horas seguidas cuando el tampón es recomendable usarlo apenas 3 horas seguidas igual estaríamos gastando mucho dinero igual la copa menstrual la podemos rehusar las veces que sean necesarias si digamos en un solo día tenemos que ir al baño porque tenemos mucho flujo lo que podemos hacer es retirarla vaciarla juagarla secarla y volverla a colocar y ya cuando lleguemos a la casa podemos volver a echarle agua hervida y está esterilizada se puede volver a usar común y corriente una vez nos haya pasado como los días de nuestra menstruación lo que podemos hacer es guardarla en un lugar seco y una vez vuelva esos días del mes lo que podemos hacer es igual echarle agua hervida para esterilizarla y colocarla normalmente y no tenemos que estar gastando plata o dinero cada mes esperando pues a comprar los tampones o las toallas necesarias para cubrir esos días del mes para sacarla simplemente es lo mismo lo que tenemos que hacer es introducir nuestros dedos a esta puntita y sacar un poquito el aire y esto va a ayudar a que por estos huequitos que tiene por aquí no sé si ustedes lo alcancen a ver yo ya les dejaré imágenes más que se vean mejor entonces lo apretamos en esta parte y esto va a hacer que esta parte de acá arriba se separe de las paredes de la vagina y pueda salir el aire y para que sea más fácil retirarla no les recomiendo que lo jalen de una de esta parte de acá de este palito que tiene acá porque si les va a doler obviamente porque es algo que está como como un chupito ahí entonces va a ser más doloroso para ustedes una vez ustedes hagan esto y lo pueden ir dando vueltitas y sacando no les va a doler para nada bueno terminando con esta charla vamos a hablar de los pros y los contras de usar la copa menstrual para mí los pros o sea sí o sí tienen que ser la durabilidad de la copa son entre 10 y 12 años si ustedes quieren usarla menos tiempo o quieren cambiarla antes pueden hacerlo también está la comodidad no se siente para nada para nada una vez puesta es como si no tuvieran nada y lo mejor es ir al baño en esos días y que no se vea nada rojo nada de sangre y nada asqueroso por ahí entonces me parece que es súper bueno otra cosa es que puedes ir al baño normalmente también la economía eso nos va a ahorrar muchísimo dinero no sé si yo lo dije al inicio pero la copa me costó a mí 24 mil pesos y el envío fue gratis creo como les dije no recuerdo en qué página la pedí igual la voy a la voy a buscar y la voy a dejar por aquí y en la cajita de información también así que vayan a verla otra cosa que me parece un pros es que no tengo que preocuparme porque tengo que ir a cambiarme rápido porque si no me mancho ni nada de eso entonces me parece buenísimo pero cuando uno tiene la copa medio llena y uno salta del agua y hace así no 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 otra cosa que me parece un pro es que digamos hay mucha gente que están en sus días y quieren ir a la piscina y obviamente usando toallas es asqueroso es más pasable usando tampón pero igual son muy incómodos para mí son muy muy incómodos y también como que cuando uno se los quita sale el tampón más lleno de agua que de otra cosa entonces también es como asqueroso y eso nos puede causar infecciones con la copa menstrual no pasa esto porque ella cierra totalmente esa parte y no permite que nada entre así que no tienes que preocuparte porque vaya a entrar agua y que cuando la vayas a sacar pues en vez de se salga agua nada de eso tu flujo va a estar intacto ahí sin nada de agua así que ninguno de estas cosas que tiene la piscina va a entrar a nuestro cuerpo a comparación con el tampón los contras serían básicamente que si no estamos en nuestra casa estamos no sé en la universidad o estamos en un centro comercial lo que va a pasar es que si entramos al baño y queremos cambiar o vaciar la copa menstrual nos va a ser un poquito más complicado porque en la zona donde está el inodoro no hay como un lavamanos como digamos ahí mismo que quede encerradito entonces no vamos a tener donde lavar la copa entonces obviamente hay que lavarla para no tener como residuos de sangre ni nada de eso una vez vaciada entonces lo que tocaría hacer es salir hacia la parte donde está el lavamanos para poder jugarla volver a entrar al inodoro y poderla colocar a no ser de que lleves contigo una botella de agua que si estás en tus días lo mejor es que hagas eso llevar siempre una botellita con agua ya sea algo muy pequeño porque simplemente puedes echar agüita ahí revolverla y vaciarla y volverla a usar y pues si en general eso sería lo único que estaría como en contra que nos jugaría como en contra pero yo siempre recomiendo si que hagan lo de la botellita de agua que les va a salvar mucho mucho la vida en ese instante igual si no tienes la botellita de agua no pasa nada puedes esperarte hasta llegar a tu casa así la copa se llene si es que llega a pasar si tienes un flujo extremadamente exagerado igual no se va no te vas a manchar no se va a chorrear como les dije antes esta partecita de aquí que es la más gruesa no sé si ustedes la puedan ver queda justa en las paredes de la vagina entonces no va a permitir que si digamos se pasa se chorree por ningún lado sino que la sangre va a quedar ahí retenida y obviamente pues si cuando saquemos la copa ya pues obviamente hagamos los sentados en el inodoro y que ya todo vaya cayendo lo que estaba ahí justo encima y vaciamos la copa pero pues si no tienen esa facilidad de llevar lo que es la botella de agua bueno caramelitos esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado ya saben escribirme en los comentarios si ustedes han usado la copa menstrual obviamente si son niñas y que les ha parecido si les ha gustado si les ha funcionado si no sé si sienten que les faltó algo de información a este video algo que de pronto les pasó a ustedes y que a mi no pueden también decirlo en los comentarios para que tengamos una opinión como más amplia acerca del tema y que todos nos comentemos pues entre todos que tal nos funciona para ver más o menos si o para ayudar más o menos a las personas que aún no la usan y que tienen ganas de usarla si deberían o si no deberían de usarla también quiero decirles que comenten en la partecita abajo si les gustó este tipo de videos que casi no lo hago donde hablo más acerca de un tema donde no estoy haciendo como un tutorial en sí sino que le estoy haciendo como el video todo el video hablándoles y hablándoles y hablándoles espero no se hayan aburrido y les haya sido entretenido y no siendo más mis amores nos vemos en el próximo video bye bye chau chau chau